Mandale un CSO, dale. No, ni un pedo, CSO. Porque si entro a un shooter, después no salgo más de ahí. Podemos jugar a un Roblox, boludo. Un shooter de Roblox. Yeah, un Crunker. Juga a randomizar esta piola. Randomizar lo conozco, ¿lo juego de las ratas no es ese? El Crunker no es Roblox. Ah, a ver. A mí es un juego online. Servers. What? CSO para pobres. Ah, ¿se puede hacer bunny hop? Uh, le pide headshot. Amigo, está piola esto, boludo. Amigo, está re piola esto. What? Ok, no hay recoil, boludo, en este juego. Tipo, no hay recoil. Las balas, aunque estén en el aire, salen re piolas. Uh, amigo, pará. Pará un toque. Voy a matar a todos, boludo. Me los voy a recoger a todos. No se puede saltar y deslizarte. ¿Cómo saltar y deslizarte? ¿Cómo me deslizo? Bué, aguantá. Ah, tiene un sniper. ¿Cómo cambio de sniper? Quiero un sniper yo también. Al lado del personaje, customiza. Voy a ver. Ah, acá. Primari. Ah, pero no tengo otra arma, boludo. Jógemelo, tengo que comprar, boludo. No me la bajes así. Uy, me caí a re pedazos. Apúntale bien. Ah, hijo de puta. Ah, casi lo mato. Hay un launcher. Ah, ok. ¿Por qué no me dijeron antes los del launcher, boludo? Me lo descargo. Right now. Está en Steam. ¿Es gratis el juego este para Steam? Es gratis en Steam. Listo, me lo descargo. ¿Cómo se llamaba? Crunker. ¿Por qué se me está descargando el Teardown? Vamos a jugar al Crunker. Me los voy a coger a todos. Tiraba esa. ¿Escuchan todo piola? ¿Ven todo piola? ¿Está todo bien? ¿Puedo arrancar? ¿A viciar? Ok, ahora sí. Ahora sí. Me los voy a coger a todos. Sí, ahora sí me va re fluido, boludo. Pero no veo a nadie ahora, boludo. La puta madre. ¿Por qué no hay nadie justo cuando? Cambia de arma. No, no, no. Quiero entrenar esta. Quiero entrenar esta. Volverme un puto dios. ¿No ves, boludo? Así. Este pelotudo. También. La co... De tu madre. ¿No ves que está rotísimo tener una AWP? Poder apuntar y correr a la vez. ¿No ves? También. Tomá. Tomar por culo. Ah, me muero si me tiro al agua. Acá tiene que haber alguien. Hola. No, amigo. Lo matí. Me caí. Chao. Ay, por atrás. Es iba re laguado. ¿Qué onda? Habían tres. No me gusta este mapa, boludo. Ahí está. Cambiamos de mapa. Revivido usar una escopeta en este juego. Tomá, puto. Tomá, puto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Vos? No, me quedé sin balas. Face sprint. Amigos. Amigos, con estas habilidades llego a todos lados. What the fuck? Chay de vos. Cerré el culo, pelotudo. No puedo creer, amigo. Erré todas las balas. Ok, me voy a poner full tryhard. A ver qué onda. Voy a pensar que es una match de counter. Ahí está. No, ahí me aparece enfrente, boludo. ¿Cómo? Le disparé, pero no lo maté. No lo puedo creer, amigo. Le disparé, pero no lo maté. Apretar el shift mientras saltás iba más rápido. ¿Pero qué? ¿Mantengo apretado? Ah, sí, es. Igual me caigo, ¿eh? No, aparece atrás. Eh, salí tercero. Ojo, y con una WP, boludo. Es raro el conte. Quiero probar una más con sniper. Una más con sniper nomás. Quiero ver qué tanto mejoré. Esta la voy a jugar full tryhard. Vamos. Y ahora no aparece putamente nadie. Tomá, hijo de puta. Uh, hay otro acá. No, me mata con revólver. Uh, y el revólver estará bueno. El revólver es got. A ver, eh, customise class. Revólver. Detective. Me mandas un saludo, pa. 95, le saca el revólver. No, me quedé sin balas. Ok, ok. Está bueno el revólver. Me sirve el revólver. Hola, Sprint. Ya le pediste al señor YouTube que te dé su placa del millón. ¿Cómo corren tan así, boludo? Amigo, se va a la mierda. Hola, Sprint. Te quiero una banda cara sonriendo con gafas de sol. No. Estaba jugando repío. 360. Joder, amigo. Valen, se la come. Se la repuse. No, casi lo mato. Tomá, hijo de puta. La imposible. Uh, mirá dónde estaba. Amigo, no me dejan hacer un 360 en paz. Ahí está, al fin. Tomá, juliadaso. ¡Ah! A pedazos. Bien, 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 bien. Se nota la habilidad. Se nota la mejora. Se nota la mejora. Estoy a poca vida. Me chupa un huevo. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Destrozo, destrozo, anal. Está revivido. No, me mataron de atrás. Amigo, llevaba racha de 10 kills, boludo. Me los estaba refollando a todos. Bien, 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 bien. Quiero hacer un 360 re piola, boludo. Tipo así. Acá, 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 acá. Me salió para el culo. Dale, dale, para el clip. 3, 2, 1. Tunga. No, nefasto. Ay, no, este sabe jugar. No, no sabe jugar. Y este menos. 360. ¿Por qué estaba volando? 360. Ok, va, 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 va. 360. 360. Uy, le re. ¿Por qué no me sale, boludo? Esto es una maldición. Sprint, ¿sabias que never gonna give you up? Never gonna let you down. Never gonna run a round on the set. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell alien her too. Sí. Oh, gané, gané. Amigo, mejor una banda. Ah, no lo puedo creer. Amigo, le gané por una banda de puntos encima. 24 kills, 6 dears. A qué hora te quitas los hacks. Full cogidos todo. Esta va a ser la última partida. Total, ya gané. Era lo único que quería, tipo, era ganar y cogerme a todos. Esta la voy a jugar con sniper. Porque, porque, nada. Porque, tipo, es más piola hacer un 360 con sniper. Básicamente. Chupala. Uh, se escuchan como truenos. ¿Qué le pasa a ese chabón? Lo que te hace jugar mucho un juego es que mejorás. Y me está haciendo visar porque veo que mejor. Uh, amigo, el quiz cop que le metí a ese chabón. Ya estoy en un nivel avanzado, boludo. Ya estoy en un puto nivel avanzado. Ok, le re todo. Ahí se me fue todo el nivel a la mierda. No, me quedé justo sin balas. Amigo, le apunté a la cabeza y me quedé justo sin balas, boludo. Nefasto. Me aparece uno al lado y me mato. No sé cómo no lo maté. Ahora lo mato. Lo mato a este también. Uy, le di en las patas, boludo. Le di en las malditas patas. Este chabón va a ganar porque tiene la UCI, boludo. Es el único cagón que va con UCI. No, eh, mirá. Va con UCI, el hijo de puta. ¡Va con UCI! ¡Qué bronca! ¡Gané! ¡De nuevo! ¡Soy buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Suscríbete!